Tino libre de Pereira para Dorrego, Dorrego para Beltrán, abre la cancha, se va contra la raya por derecha Beltrán, sigue Beltrán, se manda entre dos, sigue Beltrán al medio para Dorrego, Dorrego para Enzo, la saca bien Gallardo arriba con golpe de cabeza, le queda de todas formas para el Pato, el Pato para Facundo, Facundo para Hamilton, le va a prender de ahí el Pato, hace el centro, quedó bollando, no tiene Dorrego, está la pelota al medio, gol, 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 de Cerro Largo, le pegó Dorrego y en contra alguien la empujó allí para abrir el marcador a los seis minutos, para que festeje Cerro Largo, para que el equipo de Daniel o para que el equipo de todos se ponga arriba uno cero. Creo que en definitiva fue el número 15 Martín Marta el que vivió ese disparo de Dorrego, una muy buena triangulación por izquierda, seguramente Víctor Hugo le pega al arco pero le sale prácticamente al medio en su afán de cerrar, de evitar justamente que el balón, bueno superara justamente la línea, aparece Marta para poner uno de sus pies y vencer a su propia guardameta Nahuel Suárez, un gol fundamental en el nacimiento mismo del segundo tiempo para darle tranquilidad y serenidad a un equipo que no jugaba bien.